Sinaloa, en punto de las 11 horas se llevó a cabo el segundo debate de candidatos al Senado de la República que organizó esta casa editorial en la ciudad de Guamuchil, mismo al que acudieron Manuel Klopp, Stier Carrillo, Mario Zamora Gasteum y Rubén Rocha, Héctor Melesio Cuen no asistirá por cuestiones de agenda. El encuentro previo a los comicios del 1 de julio, el político, cobijado por el PRI, Mario Zamora Gasteuma arremetió contra su contrincante por la vía independiente Manuel J. Klopp, Stier, ya que este último señaló al tricolor y sus militantes de ser corruptos. No vengas a hablar de maravillas, no te la des de Paladín contra la corrupción, perdiste Naomi y el resultado fue porque la gente te conoce, dijo Manuel Klopp, Stier a Mario Zamora. Por lo que el PRIista de inmediato en su tiempo de réplica, dijo, te voy a poner una pela en votos, a su vez el candidato independiente señaló que detrás de atropellos contra la sociedad regularmente hay funcionarios públicos y policías. Involucrados, se pronunció en que casos como estos la sanción para funcionarios metidos en temas de violencia sea 10 veces más severa, Peña Nietito 2,0, que dijo, se cree guapo pero no sabe hacer nada y solo es bueno para hablar. Señaló que el PRI educa y forma a candidatos para hablar bien, tener caritas guapas copetitos pero con cabezas vacías, calificó Klopp, Stier, en esta nota, elecciones 2018 Mario Zamora gasté un PRI debate Senado de la República.